Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por la reacción de Laporta con Lewandowski. El FC Barcelona confirmó durante la tarde del sábado el fichaje de Robert Lewandowski procedente del Bayern de Múnich. Había sido una petición personal de Xavi Hernández, entrenador azulgrana, para conseguir el salto de calidad que tanto necesitaba su delantera. Los dirigentes azulgrana comandados por Joan Laporta hicieron hasta lo imposible para conseguir su incorporación en este verano. El Barça tuvo que pelear por su fichaje puesto que el Bayern se negó hasta última hora a dejarlo salir, a pesar de que el futbolista había anunciado públicamente el final de la temporada 2021-22 que quería marcharse. Finalmente, durante la medianoche del viernes, el club bávaro dio luz verde a su salida y el conjunto culé hizo los trámites pertinentes para sellar el principio de acuerdo. Ha sido una victoria para la junta de Joan Laporta que está configurando una plantilla bastante competitiva para el próximo curso que, sin dudas, será capaz de pelear por los títulos. El presidente culé dio la bienvenida personalmente a Lewandowski durante la tarde de este domingo tras su aterrizaje en Miami. A la llegada del máximo mandatario al hotel Conrad Ford Lauderdale, fue cuestionado por el fichaje y dejó claro que están muy contentos. La ilusión en el barcelonismo es absoluta, desde los dirigentes hasta la afición. En el club no hay duda de que Lewandowski será clave para la reconstrucción del equipo, que apunta a ser muy rápida. El polaco ya ha dejado claro que está decidido a ayudar al Barça a volver a lo más alto y que tiene muchas ganas de conseguir tantos títulos como sea posible en su etapa en el Spotify Camp Nou. El acuerdo del Barça con Lewandowski fue anunciado el pasado sábado, pero faltan por conocer algunos detalles de la operación. Se había informado que el club cerró el traspaso en 45 millones de euros fijos más otros 5 en variables, un total de 50 millones de euros. Pero una información posterior del diario El País desvelaba que había una bonificación de 10 millones de euros que el club azulgrana pagará a los alemanes cuando se cumpla el primer año de contrato del polaco. Asimismo el periodista Alfredo Martínez apuntó que también ha existido una jugosa comisión para Pini Chahavi, agente del futbolista de 33 años. Principio de acuerdo con el Bayern que retrasó, al parecer por la comisión que exigía su representante Pini Chahavi, clave en el acuerdo. Pedía 20 millones de euros, 5 por año y formó durante la noche del sábado. Por tanto, así ha reaccionado un Laporta satisfecho por la llegada del crack polaco al FC Barcelona como lo está toda la afición. Vamos ahora a hablar en este caso de un jugador que podría salir de Can Barça en este mismo mercado de verano. Estamos hablando de un canterano de Óscar Mingueza. Ha sido descartado para la gira de pretemporada por Estados Unidos. Por tanto, el canterano blaugrana se verá en la necesidad de buscar destino fuera del Camp Nou. Atendiendo a la información recopilada por los compañeros del diario Sport, la tasación del polivalente jugador se eleva hasta los 5 millones de euros. Una cantidad dicho sea de paso cantidad considerada ligeramente excesiva por los admiradores. Así las cosas, es posible que el Barça tenga que rebajar sus pretensiones por su pupilo. Por ahora Mingueza disfruta de pretendientes en España, Alemania e Italia. El zaguero vería con buenos ojos la posibilidad de seguir compitiendo en nuestra liga. En este aspecto, se ha abierto paso en la lista de compra de Elche, Getafe, Celta de Vigo y Girona. Y tampoco hay que descuidar la alternativa del Monza en el país transalpino. Igualmente, da la sensación que el todavía futbolista del Barça no se cierre en banda a una aventura en la Serie A o en la Bundesliga. Sin embargo, la pelota figura en el tejado de la entidad que preside Joan Laporta. En resumen, veremos si el plantel catalán es capaz de llevar a cabo el adiós de Óscar Mingueza. Por tanto, así está a día de hoy la situación de Mingueza en Can Barça.